Hola mis queridos lectores, yo soy Karen y bienvenidos a un video más en el canal Mi corazón está con los libros. El día de hoy les traigo una reseña de una autora ecuatoriana que amablemente me envió su libro y es como dos gotas de agua de Patricia Enderica Espinosa. Este libro nos cuenta la historia de Isabel que tiene una hermana gemela llamada Annabel. A ella siempre de pequeña las vestían igual, las penaban igual, así, típico de gemelas. Pero a Isabel no le gusta nada de esto, ella quiere como que formar su propia identidad y obviamente ella como para destacar se corta el cabello ella misma, se pinta, o sea para ya no parecerse a su hermana ya que ella detesta, si detesta que las confundan, ella quiere tener su propia personalidad. Pero todo esto cambia cuando un lunar en su espalda comienza a crecer y resulta ser que es un lunar cancerígeno. Este libro nos cuenta la experiencia de esta niña de 15 años que le diagnosticaron cáncer a una temprana edad y que posiblemente no sobreviva. Es decir, es una historia que te deja enseñanzas, apreciar lo que tienes y obviamente a ver esta lucha contra el cáncer que cada día se lleva a seres queridos. En mi caso ya se llevó a dos seres queridos esta enfermedad, pero así es la vida, ¿sí o no? Lo bonito de esta novela es el amor familiar, como ella a pesar de tener cáncer su familia nunca la desprecia. Sí, la sigue visitando y la apoya en todo momento, ya que en otras situaciones hay padres que como que ya no quieren saber de su familia, los amigos, igual, es como que bien duro para algunos de ellos. Pero por suerte Isabel tiene el apoyo de sus padres. Lo que sí le duele un poco es cuando sus amigas y amigos como que comienzan a distanciarse por lo que ella tiene cáncer. Entonces, esta historia está llena de sentimientos, de dolor, pero que te hace reflexionar bastante. Y lo más hermoso de esta novela es que ustedes, los lectores, pueden ayudar a esta causa, ya que las primeras mil regalías serán donadas a la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Este libro lo pueden encontrar actualmente en la librería española, así que por favor vayan, cómprenlo, es muy bonito, súper corto, ya verás que les va a gustar. Y obviamente tenemos que apoyar al talento ecuatoriano, ¿sí o no? ¿Verdad? Bueno chicos, eso fue todo por este video, ya sé que es súper corto, pero es que el libro es corto, no hay mucho que decir, solo lo que yo opino de este libro. No olviden comentar, suscribirse, poner me gusta, compartir y todas mis redes sociales las dejaré abajo en la cajita de la descripción. Conmigo será hasta el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Los quiero!